Y que además, había dicho que las personas que supuestamente le entregaron el sobre, él las vio de espaldas, estaba a varios metros de él, que no les pudo reconocer bien la cara, pero que no tenían, y esto es una discriminación del señor, no tenían porte policial porque eran blancos. Y no solamente blancos, dijo que eran rubios y de ojos verdes. Tendrá unos lentes especiales este señor, electromagnéticos, ¿no? No, ultravioletas, para saber de espalda que son ojos verdes o azules o celestes. Mi hermano no es rubio, como dijo el señor Richard Salas. Mi hermano es incluso algo más moreno que yo. León Mariana es más blanco, pero tampoco es rubio, es castaño. Y tampoco es alto. Es una textura regular. Ese es el supuesto testigo que lleva el señor Arteta, mintiendo y contradiciéndose en todo.